A veces me aman y otras me odian Se ve como a mí y nadie me controla Luciano, traficando guaracha Traficando guaracha Traficando guaracha Traficando guaracha Traficando guaracha Día y noche sudando por el bien de mis pandas El que brinda es hermano y el que la hace las paga A veces me aman y otras me odian Se ve como a mí y nadie me controla A veces me aman y otras me odian Pedí un par de botellas a la noche se preta pa' tomar Arma, prende y pasa, DJ su veleta le activa Pedí un par de botellas a la noche se preta pa' tomar Arma, prende y pasa, DJ su veleta le activa Hoy es noche delincuencia Hoy es noche delincuencia Vinimos a traficar Luciano, traficando guaracha Jacobo, mandaleos también Y Salo se puso bandido Traficando guaracha Traficando guaracha Traficando guaracha Traficando guaracha Traficando guaracha ¡Suscríbete!